Me gusta la soledad Me gusta la soledad En mí, ahora solo piensa en mí Mi corazón tiene clave y no la puedo compartir Viva en su vida como yo vivo la mía No hay nadie que me baje la autoestima Me gusta la soledad Es que con ella me va mejor Ahora sí puedo pensar Que más nadie sabrá mi valor Solamente yo Ando fly como vuelo De camino al cielo solo busco respirar el aire que no hay en el suelo bebé Sola nace y sola muere que si entrego el corazón me dejas en un agujero Mejor tranquila que mala compañía Yo ya no busco nada Yo ya no busco nada Solamente la paz Viva en su vida como yo vivo la mía No hay nadie que me baje la autoestima No hay nadie que me baje la autoestima Me gusta la soledad Es que con ella me va mejor Ahora sí puedo pensar Que más nadie sabrá mi valor Solamente yo Solamente yo Solamente yo En mí Ahora solo pienso en mí Mi corazón tiene clave y no la puedo compartir Viva en su vida como yo Viva en su vida como yo vivo la mía No hay nadie que me baje la autoestima Me gusta la soledad Es que con ella me va mejor Ahora sí puedo pensar Que más nadie sabrá mi valor Solamente yo Me gusta la soledad Me gusta la soledad No hay nadie que me baje 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 la soledad Gracias por ver el video